Esta hermosa revolución tan bienvenida y esperada, tomaron piezas musicales que estaban en el cancionero latinoamericano y las revivieron para con esos himnos empujarnos a unir nuestras conciencias, nuestros pensamientos, a ir tras un norte común, en nuestro caso una nueva constitución, una democracia de verdad, equidad. También algunos han tomado canciones más contemporáneas y han hecho con ellas sus propias versiones, sumando imágenes al canto de unos y otros, de unas y otras, y es así como se han ido sumando espíritus, no solo en lo político, en lo social, sino también en lo artístico, donde muchas y muchos se van vinculando, haciendo danza con la música, reinterpretando los viejos himnos que nos envalentonaron alguna vez. A veces son canciones que están extémpores. Hay una canción en particular que algunas personas a través de las redes han felicitado mucho por su contenido, puesto que consideran o creen que es una canción hecha a propósito de lo que nos está pasando o lo que estamos haciendo, lo que nos está sucediendo. Esta canción, sin embargo, fue escrita hace mucho tiempo atrás, está inscrita en el disco Imágenes del 2015, pero la canción fue compuesta en el 2013. Eso habla del largo tiempo que esperamos para dejar aflorar nuestra luz de rabia. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras, cuervos verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad, y devuelve las tierras que robaste sin piedra. Y perdón por la sangre, y también por las aguas, y los peces, el pobre, y a los macuche también. No te extrañen las piedras, ni te asombran los huevos, si te cagas al mundo con tus socios de poder. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad, y devuelve las tierras que robaste sin piedra. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad y en un mini, Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el roses berez иммунит la ciudad, sus совсем más. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son los sempartos del odio que sembró la ciudad. Part 5 czasie hay salida. Hablementa lifting sido como luciérnagas el dinero para nuestras tierras que en gran gestión, Gracias por ver el video.